En el barrio Villarellis, un comerciante fue víctima de hurto por sujetos que llegaron con arma de fuego intimidando a las empleadas del local. Según lo manifestado por el hombre, fueron más de 18 millones de pesos que se encontraban en una caja fuerte donde recaudaban dinero de varias entidades bancarias. Alcides Támara narra así lo sucedido. Este es un flagelo que se está dando aquí en este sector. La delincuencia está muy bien organizada. Quiero advertirle a los comerciantes de este sector que estén muy atentos y que nos concienticemos de que estamos viviendo una situación muy difícil. El día viernes fui objeto de un hurto aquí en mi negocio. Las empleadas iban a salir a la hora del almuerzo y fueron interceptadas por dos delincuentes que estaban armados con pistolas. Las introdujeron en el local y las humillaron y les hicieron abrir la caja fuerte donde se hurtaron 18 millones de pesos dejándonos a nosotros con los brazos cruzados y sin empleo para las dos muchachas. Afirma que ya instauró la denuncia a las autoridades correspondientes por el millonario robo presentado en la Comuna 7. Pues ya se hizo la denuncia a las autoridades, pero pues la verdad es que uno no espera de pronto nada de eso. Y pensando a ver cómo arrancar nuevamente porque ese es el producto del trabajo de uno y se lo llevan ahí de un momento a otro, entonces uno no sabe qué hacer. Pues esperando a ver qué podemos hacer. El propietario de este recaudo bancario se ha quedado sin el plan de diario, situación que lo obliga a cerrar el establecimiento. Se espera que las autoridades puedan brindar una respuesta e identificar a los responsables.